¡Qué gusto acompañarlos en esta mitad de semana! Arrancamos con detalles del... Se prepare, por supuesto, para disfrutar de estos siguientes días. Vemos lo que sucede en el territorio mexicano después de días con precipitaciones. Todavía persisten en algunos sectores del noreste, así como también oriente y sur del país, pero ya se van descartando gradualmente y se vuelve a hacer tendencia el calorcito y el cielo despejado. Ya lo vemos para el día de hoy, 12 grados, se mantiene soleado y por la tarde 30 grados. Se mantiene caluroso, ese 20% de probabilidad de lluvia, si acaso, durante la tarde, que ya por la noche se descarta con 18 grados. A lo largo de la semana se vuelven a elevar las temperaturas hasta los 31 grados. Se descarta la lluvia, como ya lo decíamos, así que usted prepárese bien, hidrátese muy bien. Protector solar, gafas de sol y también una gorra al salir de casa a atender adultos mayores y pequeños no está de más. Así como también estar al pendiente en puntos del Estado de México, tenemos de 12 a 28 grados. En Atizapán, también Tlalnepantla, en Naucalpan, también con estas condiciones que no se quedan atrás, así como en Ecatepec y en Puebla, 13,27 grados este miércoles. 20% de probabilidad de lluvia que a lo largo de la semana se va descartando y se van elevando las temperaturas hasta los 28 grados. Esto no se queda atrás en Toluca, de 6 a 24 miércoles. Se mantiene agradable parcialmente soleado, sin cambios importantes. Vámonos con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna creciente hasta el siguiente lunes, dándole la bienvenida a una luna llena. Que siga teniendo excelente mañana, un gusto estar con ustedes y quédense que hay más aquí en Telediario. Muy buenos días, arrancamos esta mitad de semana con 12 grados. Se torna caluroso el día de hoy, así que recuerde, preparado porque los 30 grados llegan por la tarde antes de que llegue el descenso nuevamente. Y más adelante hay más detalles aquí en Telediario. Buenos días. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos en esta jornada, mitad de semana y arrancamos con información meteorológica. Hay que seguirnos preparando con lo que nos espera en el territorio mexicano y vemos lo que tenemos en cuanto a las temperaturas. Regresa el calorcito después de un ligero descenso. Temperaturas de 12 grados en esta mañana, elevándose hasta los 30 durante la tarde. Continuamos con ese 20% de probabilidad de lluvia. Nada muy importante, si acaso algo muy aislado, ocasional también con 30 grados. Caluroso para el día de hoy. Y por la noche regresa el descenso, 18 grados. Se mantiene así estable durante esta jornada. Mientras tanto, a lo largo de los siguientes días de 12 a 31 grados, también se mantiene parcialmente soleado. Se mantiene agradable jueves, viernes y sábado también con estas condiciones de temperaturas mínimas de 11 grados, máximas de 31 grados. Importante tenerlo en mente y estar al pendiente porque más adelante habrá muchos más detalles aquí en Telediario. Antes de irme, quiero recordar que Viva trae para ti el mejor festival de rutas y te lleva a un precio increíble a Nueva York. Y si quieres un viaje nacional, puedes encontrar los mejores horarios desde el Aifa a destinos como Tampico, Chihuahua y Reynosa. Compra ahora en vivairobus.com Con 12 grados, se torna caluroso el día de hoy. Así que recuerde, preparado porque los 30 grados llegan por la tarde antes de que llegue el descenso nuevamente. Y más adelante hay más detalles aquí en Telediario. Buenos días.